Hola, bienvenidos, mi nombre es Marcela. Hoy vamos a hacer acuarelas con marcadores Crayola. Lo que vas a necesitar es un papel especial para pintar con acuarela. Marcadores marca Crayola, lavables, pinceles de papelería, nada muy caro, un vaso con agua y una bolsa de papel kraft o un pedazo de papel kraft. La verdad es que en este proyecto el plan es que no hay plan. Voy a empezar trazando algunos pétalos de flor y no tienen el agua como yo. Bueno, ya limpié, ahora sigo trazando mis pétalos y los voy a rellenar un poco con los marcadores. Estos marcadores son de mis hijos y ya están muy desgastados, casi no tienen tinta, pero son perfectos para hacer este tipo de proyectos. Vas a tomar tu pincel y lo vas a mojar en agua. El papel kraft sirve para que escurras un poco el pincel, tiene que estar muy mojado pero sin gotear. Y vas a empezar a disolver toda la tinta del crayón. Muy pronto vas a ver que el color es muy similar al de una acuarela. Este papel que estoy usando la verdad me lo encontré en un bazar, pero si tú quieres comprarlo puedes encontrarlo en papelerías especializadas en arquitectura y diseño. También lo encuentras en Office Depot. Mi idea con este papel es llenarlo de flores, ramas y hojas. Estoy usando todos los marcadores que ya no sirven para colorear. Si notas que no pinta puedes mojar un poco la punta en agua para que suelten un poco más de color. No se asusten, la verdad es que dibujar no es mi fuerte pero le echo muchas ganas. Si tienes una idea más específica de lo que quieres dibujar puedes trazar tu dibujo en un papel y copiarlo con tus marcadores. Tengo varios días bien enferma de la garganta, estaba esperando que sucediera un milagro, pero no me ha aliviado, por eso estoy un poco más ronca de lo normal. Voy a seguir haciendo elementos para rellenar mi papel, pero te quiero explicar el movimiento que debes de hacer con el pincel para que te dé una mejor apariencia de acuarela. Tienes que hacer movimientos pequeñitos y circulares. Ahora voy a trazar una flor y no voy a rellenar por completo los pétalos. Es para que el color quede mucho más clarito. Para rellenar los espacios que quedan entre los elementos grandes voy a hacer unas hojitas sueltas. Y aquí les va otra técnica. Si quieren mezclar dos colores en un solo paso, tienen que poner los dos al mismo tiempo cuando los estén dibujando. Aquí puse azul y después negro y después van a agregar el agua. Si quiero hacer detalles en las flores que ya pinté, por ejemplo, me tengo que esperar a que estén bien secas antes de aplicar otro color. Para esta flor que sigue voy a mezclar tres colores. Voy a poner el primero, después negro en el centro y después amarillo y unos cuantos detalles rojos. Después las hojas. Y el pincel lo voy a usar muy cargado de agua, casi chorreando agua. No lo voy a sacudir para nada. Cuando sale del agua directamente me lo traigo a mi papel. Y ven como se escurre el color negro y se pasan los pétalos. Para trazar colores muy muy claritos como lo que estoy haciendo, solo vas a dibujar una línea exterior y vas a rellenar con agua jalando el color hacia adentro. Voy a usar la misma técnica en estas hojas. Esto funciona muy bien cuando tu marcador es de un color muy fuerte. Esta actividad de pintar con marcadores es muy relajante. De verdad es muy relajante. Aunque no te guste mucho la pintura o el dibujo, te va a gustar esa técnica. Incluso es una actividad que puedes hacer con los niños. Yo les pedí que me ayudaran porque andan bien gritones. Hacer estas flores es relativamente fácil. A mi me tomó hacer este proyecto de principio a fin una hora y media. Tal vez le mejore unos dos o tres detalles pero la idea principal ya está lista. Por último quiero que veas como poner los detalles en las cosas que ya están secas. Vas a pintar y vas a jalar con mucho cuidado con el pincel no tan mojado el color. Lo bueno de esta técnica es que puedes repasar las veces que quieras tus figuras para retocarlas. Espero que te haya gustado esta técnica de usar marcadores que ya iban directo a la basura. Nos vemos la próxima semana con más tips para tu casa. ¡Suscríbete al canal!